En español. Bendecida al Eterno, el Bendito. Bendito es el Eterno, el Bendito para siempre. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah, bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló Moisés a los cabezas de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que el Eterno ha ordenado. Cuando un hombre hiciere voto al Eterno, o hiciere juramento para obligar a su alma con alguna abstinencia, no ha de profanar, violar, su palabra. Conforme a todo lo que salió de su boca, así hará. Y cuando una mujer hiciere voto al Eterno o se obligare con alguna abstinencia estando en casa de su padre, en su mocedad, y oyere su padre su voto, y la abstinencia con que ella obligó a su alma, y su padre guardare silencio, subsistirán todos sus votos, y toda abstinencia a que ella obligó a su alma, subsistirá, y si su padre se lo impidiese en el día que lo oyó, ninguno de sus votos ni de las abstinencias con que obligó a su alma, subsistirá, y el Eterno la perdonará porque su padre se lo impidió. Y si ella estuviere comprometida legalmente en casamiento, y tuviere sobre sí sus votos, o alguna inconsiderada promesa de sus labios con que hubiere obligado a su alma, y lo oyere su prometido y guardare silencio en el día que lo oyere, entonces subsistirán sus votos, y las abstinencias con que ella obligó a su alma, subsistirán. Mas si en el día que lo opere su prometido, se lo vedare, entonces él anulará el voto que ella tiene sobre sí y la declaración irreflexiva de sus labios con que obligó a su alma, y el Eterno la perdonará. Y el voto de viuda o de divorciada, todo aquello con que obligaré a su alma, subsistirá sobre ella. Y si en casa de su marido hubiere hecho voto, o hubiere obligado a su alma con alguna abstinencia con juramento, y lo oyó su marido y guardó silencio y no se lo impidió, entonces subsistirán todos sus votos, y cualquier abstinencia con que obligó a su alma, subsistirá. Mas si su marido los anuló en el día en que los oyó, todo cuanto salió de los labios de ella como votos y abstinencias con que obligó a su alma, no subsistirá. Su marido los anuló, y el Eterno la perdonará, todo voto o todo juramento de abstinencia con que ella se obligaré para afligir el alma, su marido lo puede confirmar o su marido lo puede anular, mas si su marido guardaré silencio hasta finalizar el día, entonces él mismo confirma todos sus votos o todas las abstinencias con que ella se obligó. Los ha confirmado por lo mismo que guardó silencio en el día que oyó hablar de ellos, y si de cualquier modo él los anulase después de haberlos oído y confirmado, él llevará la iniquidad de ella, estos son los estatutos que ordenó el Eterno a Moisés entre un hombre y su mujer o entre un padre y su hija, estando ésta todavía en su mocedad, en casa de su padre. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Venga a los hijos de Israel de los Midianitas. Después de esto, serás reunido a tu pueblo, y habló Moisés al pueblo, diciendo, Armaos algunos de vosotros para la guerra, y que éstos vayan contra Midian para ejecutar la venganza del Eterno contra Midian, mil hombres de cada tribu, de entre todas las tribus de Israel, enviaréis al ejército. Y fueron entregados de entre los millares, familias, de Israel, mil por cada tribu, doce mil armados para el ejército. Y los envió Moisés para el ejército, de cada tribu mil, a éstos y a Pinejas, hijo de Elazar el sacerdote, llevando, él en su poder los objetos sagrados, o sea las trompetas para tocar arrebato. E hicieron la guerra contra Midian, como había ordenado el Eterno a Moisés, y mataron a todos los varones. Y a los reyes de Midian mataron entre los que fueron muertos. A Ebi, a Rekemi, a Tzuri, a Juri, a Reba cinco reyes de Midian. Y a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Midian y a sus pequeños. Y todos sus animales y todo su ganado y todos sus haberes, tomaron como despojo. Y todas sus ciudades con sus moradas y todos sus palacios quemaron a fuego. Y tomaron todo el despojo y toda la presa, así de personas como de bestias, y trajeron los cautivos y la presa y el despojo a Moisés y a Elazar el sacerdote. Y a la congregación de los hijos de Israel, al campamento, en las planicias de Moaz que están junto al Jordán, a la altura de Jerico. Y salieron Moisés y Elazar el sacerdote, y todos los príncipes de la congregación, a su encuentro a las afueras del campamento. Y se enojó Moisés contra los jefes del ejército, los capitanes de millares y los capitanes de cientos que volvían del servicio de la guerra, y les dijo Moisés, ¿dejasteis con vida a todas las mujeres? He aquí que ellas, por consejo de Balaam, fueron motivo para que los hijos de Israel prevaricaran contra el Eterno en el asunto de Baal peor, de modo que hubo plaga entre la congregación del Eterno. Ahora pues, matad a todo varón entre los pequeños, y toda mujer que haya conocido hombre, matad. Pero a todas las niñas de entre las mujeres que no han conocido varón, las guardaréis vivas para vosotros. Y vosotros permaneced fuera del campamento por siete días. Todos los que habéis matado persona y todos los que habéis tocado algún muerto, os purificaréis en el día tercero y en el día séptimo, así vosotros como vuestros cautivos. Y toda ropa, y todo objeto de cuero, y toda obra de pelas de cabra, y todo utensilio de madera, los purificaréis. Y dijo el sacerdote el azar a los hombres del ejército que habían ido a la guerra. Este es el estatuto de la ley que el Eterno ordenó a Moisés. Ciertamente el oro, y la plata, y el cobre, y el hierro, y el estaño, y el plomo, toda cosa que aguanta el fuego, la haréis pasar por el fuego y así quedará pura, con tal de que sea purificada con las aguas de purificación. Y toda cosa que no se use en el fuego, la haréis pasar por agua. Y lavaréis vuestras ropas en el día séptimo y así quedaréis puros, y después de esto podréis entrar en el campamento. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Recibe la cuenta de la presa que fue tomada, así de personas como de animales, tú con el azar el sacerdote, y los cabezas de las casas paternas de la congregación. Y dividirán la presa en dos partes iguales, entre los que hicieron la guerra que salieron con el ejército, y toda la congregación. Y separarás tributo para el Eterno, de los hombres que salieron con el ejército. De cada quinientos, uno, así de personas como de ganado vacuno y de asnos y de ganado menor. De la mitad que a ellos toca lo tomarás y lo darás al azar el sacerdote, como ofrenda separada para el Eterno. Y de la mitad que toca a los hijos de Israel, tomarás uno de cada cincuenta, así de personas como de ganado vacuno y de asnos y de ganado menor, de todas las bestias, y lo darás a los levitas, los que tienen a su cargo la guardia del tabernáculo del Etern, y Moisés y el azar el sacerdote, hicieron como el Eterno había ordenado a Moisés. Y era la presa, además del botín que había saqueado para sí la gente del ejército, de ganado menor seiscientos setenta y cinco mil, y de ganado vacuno setenta y dos mil, y de asnos sesenta y un mil, y de personas, de las mujeres que no habían conocido varón, todas ellas fueron treinta y dos mil. Y la mitad, que fue la porción de los que habían salido con el ejército, llegaba al número de trescientos treinta y siete mil quinientos de ganado menor, de los cuales el tributo para el Eterno era, de ganado menor, seiscientos setenta y cinco, y de ganado vacuno treinta y seis mil, de los cuales el tributo para el Eterno era setenta y dos, y de asnos treinta y seis mil, de los cuales el tributo para el Eterno era sesenta y uno, y de personas dieciséis mil, de las cuales el tributo para el Eterno era treinta y dos personas. Y dio Moisés el tributo de la ofrenda del Eterno al Hazar el Sacerdote, como el Eterno había ordenado a Moisés. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel, la cual había apartado Moisés quitándola de los hombres que hicieron la guerra, la mitad que correspondía a la congregación era, de ganado menor trescientos treinta y siete mil quinientos, y de ganado vacuno treinta y seis mil, y de asnos treinta mil quinientos, y de personas dieciséis mil. Y tomó Moisés de esta mitad que tocó a los hijos de Israel, uno de cada cincuenta, así de las personas como de las bestias, y los dio a los levitas que hacían la guardia del tabernáculo del Eterno, como había ordenado el Eterno a Moisés. Y se llegaron a Moisés los oficiales que habían tenido el mando de los millares del ejército, los jefes de miles y los jefes de cientos. Y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado la cuenta de los hombres de guerra que estaban a nuestras órdenes, y no falté ni uno de nosotros. Por lo cual presentamos como ofrenda al Eterno, cada uno, de lo que ha cogido. Objetos de oro, pulseras de tobillos, brazaletes, anillos, arracadas y cinturones de castidad de oro, para hacer expiación por nuestras almas ante el Eterno. Moisés y el sacerdote el azar recibieron de ellos el oro, todo objeto labrado. Y todo el oro de la ofrenda alzada que separaron para el Eterno, fue dieciséis mil setecientos cincuenta ciclos, traídos por los jefes de miles y por los jefes de cientos. Y los hombres del ejército habían tomado del despojo diversos objetos para sí. Y tomaron Moisés y el azar el sacerdote, el oro de los jefes de miles y de los de cientos, y lo trajeron a la tienda de asignación, por memorial de los hijos de Israel ante el Eterno. Y mucho ganado tenían los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y era en gran cantidad. Y vieron la tierra de Yaser y la tierra de Gilad, y he aquí que el sitio era el lugar para el ganado. Y fueron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote el azar y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot y Dibón, y Yaser y Nimrá y Heshbón y Elalé, y Seban y Nebó, y Veón, la tierra que hirió el Eterno delante de la congregación de Israel, es tierra propia para el ganado, y tus siervos tienen ganado. Y dijeron, Si hemos hallado gracia a tus ojos, dese esta tierra a tus siervos por posesión, y no nos hagas pasar el Jordán. Y dijo Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, Por ventura vuestros hermanos irán a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué queréis desanimar el corazón de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado el Eterno? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Kadesh Barnea para ver la tierra. Pues subieron hasta el torrente, valle, de Echcol y vieron la tierra, y desanimaron el corazón de los hijos de Israel para que no entrasen a la tierra que les había dado el Eterno. Y se encendió la ira del Eterno en aquel día, y juró diciendo, Ciertamente no verán aquellos hombres que subieron de Egipto de era de veinte años para arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no perseveraron en seguirme, salvo Kalef, hijo de Yefunel Kenitsita, y Josué, hijo de Nun, porque ellos perseveraron en seguir al Eterno. Por tanto, se encendió la ira del Eterno contra Israel, de modo que los hizo andar errantes por el desierto cuarenta años, hasta que se acabó toda aquella generación que había procedido mal a los ojos del Eterno. Y ahora, he aquí que vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, como discípulos de hombres pecadores, para aumentar todavía más el ardor de la ira del Eterno contra Israel. Porque si dejaréis de seguirlo, también él volverá a dejaros en el desierto, y vosotros arruinaréis a todo este pueblo. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron, Edificaremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos, y nosotros nos armaremos rápidamente para marchar al frente de los hijos de Israel, hasta que los hayamos introducido en su lugar. Entretanto, habitarán nuestras familias en las ciudades fortificadas, a causa de los moradores del país. No nos volveremos a nuestras casas hasta que los demás hijos de Israel tengan en posesión cada uno su propia herencia. Porque nosotros no tendremos herencia con ellos de la otra parte del Jordán y más allá, porque recibimos nuestra herencia de esta parte del Jordán, hacia donde nace el Sol. Y les dijo Moisés, Si hicieréis esto, si os armaréis para marchar delante del Eterno a la guerra, y cada uno de vosotros, armado, pasaré el Jordán ante el Eterno hasta que él haya expulsado a sus enemigos delante de sí, y la tierra esté sojuzgada delante del Eterno, y después de esto volviéreis, entonces estaréis desobligados para con el Eterno y para con Israel, y será esta tierra posesión vuestra ante el Eterno. Y si no lo hicierais así, he aquí que habréis pecado contra el Eterno, y sabed que vuestro pecado os alcanzara. Edificaos pues ciudades para vuestras familias y corrales para vuestros rebaños, y haced lo que habéis prometido. Y respondieron, a una voz, los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, Tus siervos harán como ordena mi señor, Moisés. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todas nuestras bestias, se quedarán ahí en las ciudades de Gilad, mas tus siervos, todos armados para el ejército, pasarán ante el Eterno a la guerra, conforme a lo que dice mi señor. Y dio orden Moisés, acerca de ellos, a Elazar el sacerdote y a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo Moisés. Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasaren con vosotros el Jordán, todos armados para fa guerra ante el Eterno, hasta que estés o juzgada la tierra delante de vosotros, les daréis la tierra de Gilad en posesión. Pero si no pasaren armados con vosotros, habrán de tomar posesión en medio de vosotros en la tierra de Canaán. Y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, diciendo, Según lo que ha dicho el Eterno respecto de tus siervos, así mismo haremos. Nosotros pasaremos armados ante el Eterno a la tierra de Canaán, y quedará para nosotros la posesión de nuestra herencia de este lado del Jordán. Y les dio Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasé, hijo de José, el reino de Sijón, rey de los Emóreos, y el reino de Jeh, rey de Basán, la tierra con las ciudades de ella y sus distritos, las ciudades a lo largo de sus fronteras circundantes. Y edificaron los hijos de Gad a Dibom y a Tarot y a Aroer, y a Atrop Shofar y a Yacer y a Yorbea, y a Bednimra y a Betarán. A todas convirtieron en ciudades fortificadas, e hicieron corrales para los rebaños. Y los hijos de Rubén edificaron a Heshavón y a Elalei y a Kiryatayim. Y a Nebó, y a Baalmeón, mudándoles los nombres, y a Sigma. Y pusieron, nuevos, nombres a las ciudades que reedificaron. Y fueron los hijos de Magir, hijo de Manasé, a, la tierra de, Gilad, y la tomaron y expulsaron a los Emóreos que habitaban en ella. Y Moisés dio Gilad a Magir, hijo de Manasé, el cual habitó en ella. Y Yair, hijo de Manasé, fue y tomó sus aldeas y las llamó aldeas de Yair. Y Novaj fue y tomó a Keati a sus aldeas, y la llamó Novaj según su propio nombre. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de Egipto por sus huestes, por medio de Moisés y Aarón. Y escribió Moisés las partidas de ellos conforme a sus jornadas, por orden del Eterno. Y estas son sus jornadas conforme a sus partidas. Y partieron de Ramesés a los quince días del primer mes. Al otro día de Pesaje salieron los hijos de Israel con el puño en alto, a los ojos de todos los egipcios, mientras que los egipcios estaban enterrando a los primogénitos que el Eterno había muerto de entre ellos. Y también contra sus dioses el Eterno había ejecutado juicios. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sukkot. Y partieron de Sukkot y acamparon en Etam, que está en el confín del desierto. Y partiendo de Etam dieron vuelta hacia Piajirot, que está enfrente de Baalsefon, y acamparon delante de Migdol. Y partieron de delante de Piajirot y pasaron por medio del mar al desierto, y anduvieron camino de tres días en el desierto de Etam, y acamparon en Mará. Y partieron de Mará y llegaron a Elim, y en Elim había doce fuentes de agua y setenta palmas, y acamparon allí, y partieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Y partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Y partieron del desierto de Sin y acamparon en Dozka un oasis en el Sinaí, y partieron de Dozka y acamparon en Alush. Y partieron de Alush y acamparon en Refidim, y no había ahí agua para que bebiese el pueblo. Y partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinay. Y partieron del desierto de Sinay y acamparon en Kibrotataba, y partieron de Kibrotataba y acamparon en Hatserot, y partieron de Hatserot y acamparon en Rimá. Y partieron de Rimá y acamparon en Rimón Pérez, y partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna, Piedra, Ladrillo. Y partieron de Libna y acamparon en Rizá. Y partieron de Rizá y acamparon en Kehelata. Y partieron de Kehelata y acamparon en el monte de Shefer, Monte Hermoso. Y partieron del monte de Shefer y acamparon en Jaradá, Temor. Y partieron de Jaradá y acamparon en Maquelot. Y partieron de Maquelot y acamparon en Tajat. Y partieron de Tajat y acamparon en Teraj. Y partieron de Teraj y acamparon en Mitká, dulzura, donde hallaron agua potable. Y partieron de Mitká y acamparon en Hashmoná. Y partieron de Hashmoná y acamparon en Moserot, lugar de amonestación. Y partieron de Moserot y acamparon en Beneyaacán. Y partieron de Beneyaacán y acamparon en Joragirgad. Y partieron de Joragirgad y acamparon en Yodbata. Y partieron de Yodbata y acamparon en Abroná. Y partieron de Abroná y acamparon en Etziongeber. Y partieron de Etziongeber y acamparon en el desierto de Tzin, que es Kadesh, y partieron de Kadesh y acamparon en el monte de Or, en los confines de la tierra de Edom. Y subió el sacerdote a Aron al monte Or por orden del Eterno, y murió allí, a los cuarenta años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, el día primero del mes. Y era a Aron de Herá de 123 años cuando murió en el monte Or. Y entonces fue cuando el canáneo, el rey de Arad, que habitaba en el sur, en la tierra de Canaán, oyó hablar de la venida de los hijos de Israel. Y partieron del monte Or y acamparon en Tzalmoná. Y partieron de Tzalmoná y acamparon en Punón. Y partieron de Punón y acamparon en Obot. Y partieron de Obot y acamparon en las ruinas de Avarim, en los confines de Moab. Y partieron de las ruinas y acamparon en Dibongad. Y partieron de Dibongad y acamparon en Almond y Blataima. Y partieron de Almond y Blataima y acamparon en las montañas de Avarim, frente a Nero. Y partieron de las montañas de Avarim y acamparon en las planicias de Moab, junto al Jordán, frente a Jerico. Y acamparon junto al Jordán desde Betaisimot hasta Abel Asitim, en las planicias de Moab. Y habló el Eterno a Moisés en las planicias de Moab junto al Jordán, a la altura de Jerico, diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hubierais pasado el Jordán, a la tierra de Canaán, entonces desterraréis a todos los habitantes de la tierra de delante de vosotros, y destruiréis todos sus pisos de piedras sagrados y todas sus imágenes fundidas destruiréis, y todos sus lugares altos sagrados destruiréis. Y desterraréis a los habitantes de la tierra y habitaréis en ella, porque a vosotros os he dado la tierra para poseerla, y os repartiréis la tierra de herencia por sorteo, entre vuestras familias. A las más numerosas daréis mayor extensión por herencia suya, y a los poco numerosos daréis menos por herencia suya. Dondequiera que le cayere a cada una la suerte, este lugar le asignaréis. Y si no desterraréis a los moradores de la tierra de delante de vosotros, entonces sucederá que aquellos que dejareis de ellos os serán como clavos en vuestros ojos y como cerca de espinas en vuestros costados. Y os angustiarán en la tierra en donde habitarán. Y entonces acontecerá que haré con vosotros lo que pensaba hacer con ellos. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Ordena a los hijos de Israel y les dirás. Cuando entréis en la tierra de Canaán, será ésta la que os caerá por sorteo en herencia, la tierra de Canaán conforme a sus términos. Y será para vosotros la parte del sur desde el desierto de Tzin que está cerca de los límites de Edom. Y será para vosotros la frontera del sur desde el extremo del mar Salado, de la parte del oriente. Y este límite irá rodeando para vosotros desde el sur hacia la subida de Akrabim, y pasará hasta Tzin y llegarán sus extremos al sur de Kadesh Barnea. De allí saldrá Hatsaradar, y pasará hasta Asmón, y rodeará todavía este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y llegarán sus límites al poniente. Y el límite del poniente será para vosotros el mar grande. Este será vuestro límite occidental. Y este será vuestro límite del norte. Desde el mar grande trazaréis la línea hasta el monte Or. Desde el monte Or la trazaréis hasta la entrada de Hamat, y llegarán los extremos de este límite hasta Tshirad. Y seguirá el límite hasta Tshifrón, y llegarán sus extremos a Hatsarenan. Esta será vuestra frontera del norte. Y os señalaréis por frontera del oriente, desde Hatsarenan a Shefam. Y descenderá el límite desde Shefam a Ribla, que está al oriente de Ayin, y descenderá el límite y tocará a lo largo del mar de Kinere de la parte del oriente. Y luego descenderá el límite al Jordán, y llegarán sus extremos al mar Salado. Esta será vuestra tierra, según sus fronteras alrededor. Y ordenó Moisés a los hijos de Israel, dicen. Esta es la tierra que recibiréis en herencia por sorteo, la cual ordenó el Eterno dar a las nueve tribus y a la media tribu, de Manasé. Porque ya recibieron la suya la tribu de los hijos de Rubén, por sus casas paternas, y la tribu de los hijos de Gad, por sus casas paternas. También la otra media tribu de Manasé ha recibido su herencia. Estas dos tribus y la media tribu ya han recibido su herencia de esta parte del Jordán, a la altura de Jericó, de la parte de Oriente, hacia donde se levanta el sol. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Estos son los nombres de los varones que os repartirán la herencia de la tierra. El Azarel, Sumo, Sacerdote y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también un príncipe de cada tribu para repartir la herencia de la tierra. Y estos son los nombres de los varones. De la tribu de Judá, Calé, hijo de Jefuné. Y de la tribu de los hijos de Simeón, Samuel hijo de Amiu. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Kislón. Y de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Yoli. De los hijos de José. De la tribu de los hijos de Manasé, el príncipe Janiel, hijo de Efod. Y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Shiftán. Y de la tribu de los hijos de Zebulón, el príncipe Elitzafán, hijo de Parnaj. Y de la tribu de los hijos de Isahar, el príncipe Paltiel, hijo de Atchán. Y de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ajiu, hijo de Shelomí. Y de la tribu de los hijos de Naftali, el príncipe Pedael, hijo de Amiu. Estos son los que ordenó el Eterno que repartieran la herencia a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Y habló el Eterno a Moisés en las planicias de Moaz, junto al Jordán, a la altura de Jerico, diciendo, Ordena a los hijos de Israel que de la herencia de su propia porción, den a los levitas ciudades en que habitar. También los ejidos de aquellas ciudades, alrededor de ellas, daréis a los levitas. Y serán las ciudades para que habiten en ellas, y sus ejidos serán para sus bestias, y para sus bienes y para todas sus subsistencias. Los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas, se extenderán desde el muro de la ciudad hacia afuera, mil codos en derredor. Mediréis desde fuera de la ciudad, de la parte de oriente, dos mil codos, y de la parte sur, dos mil codos, y de la parte de occidente, dos mil codos, y de la parte del norte, dos mil codos. Y la ciudad, estará, en medio. Esto será para ellos el área circundante total. Y las ciudades que daréis a los levitas serán, las seis ciudades de refugio, las cuales señalaréis para que huya haya el homicida. Y además de estas les daréis cuarenta y dos ciudades. Todas las ciudades que habéis de dar a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades, ellas con sus ejidos. Y las ciudades que daréis a los levitas de la posesión de los hijos de Israel, las tomaréis en mayor número de las tribus que tienen muchas, y las tomaréis en menor número de las que tienen pocas. El territorio que deberá ceder, cada tribu, para los levitas será proporcional a su extensión territorial. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando paséis el Jordán hacia la tierra de Canaán, os designaré ciudades, ciudades de refugio serán para vosotros, para que huya haya el homicida que quitaré la vida por hierro. Y serán para vosotros las ciudades, refugio contra el pariente vengador del muerto, para que no muera el homicida antes de ser presentado delante de la congregación para el juicio. Y las ciudades, de refugio, que daréis, seis ciudades de refugio serán para vosotros. Tres de estas ciudades daréis de esta parte del Jordán, y las tres otras ciudades daréis en la tierra de Canaán. Ciudades de refugio serán. Así para los hijos de Israel como para el peregrino y para el que moraré en medio de ellos, estas seis ciudades servirán de refugio para que huya ahí todo el que quitaré la vida a alguien involuntariamente. Pero si lo hiriese con instrumento de hierro voluntariamente y muriese, homicida es. Ciertamente será muerto el homicida. Y si lo hiriese con una piedra que cabe en la mano, con la cual se puede matar, y con ella hiriese voluntariamente a alguien, y éste muriese, homicida es. Ciertamente será muerto el homicida. O si lo hiriese con instrumento manual de madera, con el cual se puede matar, e hiriese a alguien voluntariamente y éste muriese, homicida es. Ciertamente será muerto el homicida. El mismo vengador de la sangre dará muerte al homicida. Donde quiera que le encontraré, le dará muerte. Y si con odio empujaré a alguien o arrojaré algo sobre él en emboscad, y muriese, o si por enemistad lo hiriese con la mano y éste muriese, ciertamente será muerto. Aquel que le mató, homicida es. El vengador de la sangre, al encontrarle, hará morir al homicida. Mas si por accidente, sin enemistad, le hubiere empujado, o arrojaré sobre él cualquier cosa sin emboscada, o si, sin verle, hubiere dejado caer sobre él cualquier piedra de cuyo golpe uno puede morir, y en efecto muriese, sin que fuere enemigo suyo ni deseándole mal, entonces la congregación juzgará entre el que le mató y el vengador de la sangre, de acuerdo con estas leyes. Y la congregación librará al homicida, involuntario, de mano del vengador de la sangre, y la congregación le hará volver a su ciudad de refugio a donde estaba huyendo. Y habitará en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite santo, mas si por cualquier causa el homicida saliere fuera del límite de la ciudad de refugio a donde huyó, y el vengador de la sangre le hallaré fuera del recinto de su ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mataré al homicida, no será culpado por verter sangre. Porque el homicida debía permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, podrá volver el homicida a la tierra de su posesión. Y será esto para vosotros por estatuto de juicio para vuestras generaciones venideras, en todas vuestras moradas. Todo homicida que mataré voluntariamente, habiendo testigos, será muerto. Pero un solo testigo no podrá deponer contra ninguno de manera que le haga morir. Y no aceptaréis rescate por la vida del homicida que es condenado a muerte, sino que será muerto irremisiblemente. Ni tampoco aceptaréis rescate por aquel que ha huido de su ciudad de refugio, para volver a estar en su tierra, antes de que muera él, sumo, sacerdote. Y no haréis que se mancille la tierra en donde moráis, porque es la sangre la que mancilla la tierra. Y no habrá expiación por la tierra, a causa de la sangre que se derramó en ella, sino con la sangre de aquel que la derramó. Y no contaminarás la tierra en donde moráis, porque yo habito en medio de ella. Pues yo, el Eterno, habito en medio de los hijos de Israel. Y se acercaron los cabezas de las casas paternas de la familia de los hijos de Gilad, hijo de Magir, hijo de Manasé, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y delante de los príncipes, cabezas de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, el Eterno ordenó a mi señor que por sorteo se diese la tierra en herencia a los hijos de Israel. También fue ordenado por el Eterno a mi señor que se diese la herencia de nuestro hermano serofjad a las hijas de éste. Y si éstas se casaren con algunos de los hijos de otras tribus de los hijos de Israel, entonces su herencia será disminuida de la herencia de nuestros padres, y agregada a la herencia de la tribu a la cual ellas llegaren a pertenecer. Así será disminuirá el patrimonio hereditario que nos ha sido asignado por sorteo. Y cuando suceda el jubileo de los hijos de Israel, la herencia de ellas será agregada a la herencia de la tribu a la cual ellas llegaren a pertenecer, y la herencia de ellas será disminuida de la herencia de la tribu de nuestros padres. Y ordenó Moisés a los hijos de Israel, por orden del Eterno, diciendo, Es justo lo que dice la tribu de los hijos de José. Esto es lo que ha ordenado el Eterno acerca de las hijas de Echelofjad, diciendo, Con aquel que agrade a sus ojos se casarán, con tal de que se casen dentro de la familia de la tribu de su padre. Para que no pase la herencia de los hijos de Israel de tribu en tribu, sino que los hijos de Israel se vinculen cada cual a la herencia de la tribu de sus padres. Y toda hija de las tribus de los hijos de Israel que recibiere una herencia, debe casarse dentro de la familia de la tribu de su padre, a fin de que los hijos de Israel sigan poseyendo cada uno la herencia de sus padres. Así no pasará la herencia de una tribu a otra, sino que las tribus de los hijos de Israel se vincularán cada cual a su propia herencia. Conforme había ordenado el Eterno a Moisés, así hicieron las hijas de Echelofjad. Y así Magilá, Tirzá y Jolá y Milcaíná, hijas de Echelofjad, llegaron a ser mujeres de los hijos de sus tíos paternos. Se casaron en las familias de los hijos de Manasé, hijo de José, y quedó la herencia de ellas en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los juicios que ordenó el Eterno, por conducto de Moisés, a los hijos de Israel en las planicias de Moaz, junto al Jordán, a la altura de Jerico. Bendito seas tú o Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, o Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen amén.